Jujutsu Kaisen es el anime consentido y preferido de Estudio Mapa. Rompe el internet con la gran cantidad de presupuesto en la animación. La segunda temporada ha comenzado a estrenarse estos meses y llevamos 7 maravillosos episodios. Los he disfrutado como un chiquillo. Y es que el prometedor arco de Shibuya, según los lectores del manga, es bastante fuerte y promete realmente impactar por todo lo que va a ocurrir. Antes de tomar los proyectos de Attack on Titan y sus temporadas finales, así como el de Chainsaw Man, este arco de Jujutsu Kaisen era lo principal para Estudio Mapa y finalmente ha llegado. Los 7 episodios que llevamos hasta el día de hoy nos cuentan de manera magistral esta obra. El principio nos presenta una analogía, una metáfora muy interesante. Los dos caminos. Ghetto es el principal antagonista de la obra. Tiene una ideología muy particular acerca de los humanos, aquellos que no dominan la brujería, viéndolos como seres inferiores. Pero él no siempre fue de esa manera. Los dos caminos se presentan de manera literal en el inicio de la obra, lo cual marcará también la división con el personaje de Satoru Gojo. Los primeros 5 episodios nos cuentan un flashback muy importante en el que tanto Ghetto como Satoru eran mejores amigos. Esto claramente contrasta con cómo les conocemos al inicio de la obra, dándole una importancia muy grande ya que estos personajes son muy creíbles y la narrativa de Gege Agutami es muy buena, la verdad. Yendo desde lo relajado hasta escenas de acción bastante interesantes. Nunca tomándose de todo en serio, pero presentándonos una obra con temas que sí son serios. Como lo es el desarrollo de personaje que tiene Ghetto y cómo al encontrarse con el hermano mayor de Fushiguro, un humano, descubre el peligro que representa la sociedad humana. Si bien son más débiles, entre comillas, por la magia, él tomará el camino de verlos como inferiores y querer exterminarlos. Pero uno no odia a quien ve hacia abajo, no odia a nadie inferior, odia a alguien superior. Y Ghetto ha descubierto la peligrosidad en la raza humana. Ghetto toma su camino al perder a alguien muy importante para él a manos de un ser humano. Su camino no es algo que él escogió. Parece que el camino le escogió a él. Lo cual es una idea bastante interesante. Ghetto no es malvado. En realidad es muy chévere. Uno le cae bien, no le odia. No es un malvado ñaca ñaca que hace las cosas solo porque sí. Ahora descubrimos la razón de ser detrás de su personalidad. En valor narrativo nos encontramos algo similar a lo que hizo Kenta Romura con Berserk, Griffith y Guts. Ya que él quería que ambos fuesen amigos antes de ser enemigos. Él describía que esto le daba mucha profundidad a ambos personajes, creando un lazo emocional irrompible. Ahora, adentrándonos en la ideología de Ghetto, me recordó bastante al dilema que se plantea en X-Men Días del Futuro Pasado. Ante la aparición de humanos mutantes, es decir, con superpoderes, Bolivar Trosk se sintió amenazado, creando a los Sentinelas. Seres que pueden replicar los poderes de los mutantes siendo su contraparte, defendiendo a la humanidad y en el futuro exterminando por completo a todos los mutantes y sus hijos, eliminando su genética y creando un holocausto. Pero antes de ello, hubo que ver a los mutantes como una amenaza, ya que Raven terminó asesinando a Bolivar Trosk, quien propuso este programa, condenando a su propia raza. Este describía el peligro de los mutantes con lo ocurrido con los Neandertales y el Homo Sapiens. Nuestro primo menos evolucionado desapareció cuando nosotros aparecimos, es decir, la especie dominante del planeta, planteando que los mutantes harían lo mismo con nosotros, eliminándonos cual Neandertales. Terminando el flashback con el momento en el que Blanco y Negro, bien y mal, Ghetto y Goyo terminan separando sus caminos. Toji Fushiguro protagoniza el primer pequeño arco de 5 episodios, es el padre de Megumi Fushiguro. Esta pequeña historia es verdaderamente impactante. Conocemos, como ya dijimos, la amistad entre Ghetto y Satoru. Y como la aparición de Toji, Fushiguro terminará por detonar esta amistad, cuando a este le contraten para acabar con ambos. Los dos hechiceros más poderosos de su época van a ser enfrentados por un simple humano, lo cual es bastante interesante. Casi como si se tratase visualmente del último hilo que mantiene unidos a ambos amigos, Amanai tendrá un papel muy importante en este quiebre, aunque no será la única víctima que haga abrir los ojos a Ghetto. Ya que Toji irá en búsqueda de cazar a Amanai para cobrar la recompensa, topándose en el medio con ambos y rompiéndolos para siempre. Por lo tanto, esta es la primera pieza de un gran efecto dominó que nos llevará hasta la actualidad de la narrativa de Jujutsu Kaisen. Como lo dije en mi introducción, se nota que esta serie es la consentida de Estudio Mapa, y es que los colores, la fluidez en el movimiento, la animación, el soundtrack, el montaje, todo está muy bien conseguido y ejecutado. Han pasado casi dos años desde el estreno de la primera temporada, y la obra ha subido el nivel con esta segunda entrega, lo cual se agradece muchísimo. Siendo una de las ventajas que nos encontramos ante un flashback, además Jujutsu no es de esas obras que dejen tantos detalles por aquí y por allá para entenderle, es acción divertida. Mucha de la narrativa se basa en la acción, es ahí donde tiene el punto fuerte, porque toda la animación es muy buena, además de que hay recursos con respecto a colores, texturas y detalles, que hace que se sienta verdaderamente el presupuesto, a diferencia de otros animes de pelea, en la que únicamente el episodio donde se agarran a putazos está bien animado, y del resto, pues la calidad sube y baja. Acá tenemos una calidad de primer nivel constante, en cada momento. El estilo de Jujutsu lo hace muy agradable para los estándares japoneses, la belleza de la naturaleza, los paisajes, todo esto que nos enamora de la cinematografía de las películas de Ghibli, o en general de las películas de anime que sabemos tienen mucho presupuesto, pero aplicado y llevado a una obra que se publica semanalmente, o al menos una temporada cada dos años. Este es un logro que no se había conseguido con anterioridad con otros animes, uno que otro lo conseguía tener esta calidad de Jujutsu, por lo que nos encontramos con una obra muy importante, que tiene todos los elementos que conforman el gusto, por decirlo así, de la población de anime, pero no solo superficialmente, sino también en la historia, la acción y la trama, siendo que los puntos fuertes de Jujutsu son casi todo. Si hubiese que describir al anime perfecto, sería Jujutsu. Yo sé que existen otros, pero si te pones a pensar Full Metal Alchemist o mangas como Berserk, tienen una narrativa muy seria siempre. Son pocos los momentos en los cuales uno disfruta de la trama, porque mayormente la sufrimos. En cambio, Jujutsu está hecha para disfrutarse. Existen muchos altibajos emocionales, pero la serie nunca cae de nivel. Una de las grandes ventajas de la segunda temporada es alcanzar un clímax perfecto tan rápido. Después de dos años, nos volvemos a enganchar en un santiamén con la muerte de Amanai, la cual termina por romper al personaje de Ghetto. De hecho, me atrevería a decir que una parte de su personalidad, así como la de Satoru, murieron junto a Amanai. En ese disparo provocado por Toji Fushiguro, el cual tiene la voz del mismísimo Takehiko Koyasu. Quienes no lo conozcan, es la voz de Sig Jaeger en Shingeki no Kyojin y la voz de Dio Brando en Jojo's Bizarre Advento. Él nos lleva hasta el maravilloso clímax animado de manera excelsa, con este arte, con el árbol de fondo, y las casas japonesas tradicionales. You are going to flipate. Jujutsu Kaisen es una obra con mucho estilo, y admitámoslo, todos tenemos debilidad hacia la estética tradicional japonesa, presente en el tatuaje, presente en el anime, y presente en un estilo único de animación similar al de Kimetsu no Yaiba, solo que en verdad me parece que Jujutsu es bastante más superior a ese shonen, por varios elementos narrativos, y sobre todo porque se siente más adulta, más seria y más directa. No prioriza los sentimientos de los personajes, al contrario, los personajes carecen de ciertas emociones. En realidad, lo visual y la narrativa es lo que nos hace a nosotros sentir cosas, más que los personajes diciéndonos cómo se sienten. Las emociones me parece que tienen bastante importancia en cómo se plasman visualmente. Uno, dos, ultraviolento, y ahora qué pasa, hey, 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 y ahora qué pasará. Disculpe, no tengo los derechos de autor. Toji Fushiguro, un humano que no puede invocar la brujería, derrota virtualmente a los dos hechiceros más fuertes, aunque en realidad les hace subir de nivel y sobrepasar una barrera que creían insospechable, mientras que Fushiguro termina por celebrar su victoria con el necrófilo este que quiere el cuerpo de Amanai. La desgracia de la muerte de esta chica, así como descubrir el potencial de un enemigo humano, es lo que termina siendo la historia de origen, por decirlo de alguna manera, tanto de Satoru como de Ghetto. Las historias de origen son verdaderamente fastidiosas, pero si se logran bien, uno puede conectar con los personajes. Acá vemos el nacimiento del hechicero más poderoso de todos los tiempos, Gojo Satoru, en medio de un ataque de locura descubriendo su propia fuerza y su propio potencial. Acá, este describe que no siente tristeza ni enojo por la muerte de Amanai. Lo que el personaje describe es un absoluto despertar similar a alcanzar en Nirvana, desprendiéndose de todo, un ser tan absolutamente fuerte al que todo se la sude, y este es el momento en el que se convierte en eso. Los símbolos, la ejecución, los colores, las escenas, las transiciones. El personaje de Gojo es el principal protagonista de esta pintura obra maestra hecha por Mapa. Y es que este despertar tiene también la derrota de Toji Fushiguro. Bien dicen que si quieres destruir a un hombre, dale placer, dale distracciones, pero si quieres construirlo, dale dolor, dale sufrimiento y él saldrá solo de eso. Estas ideas contrarias de Toji, que solo se preocupaba por comer, apostar y hacer dinero fácil, contrasta con cómo Satoru domina y supera sus propias habilidades. La magia también viene con cierto esfuerzo. Y esto también marca la división con Geto. Al declararse como el hechicero más fuerte de su generación, Satoru comienza a cambiar y también elegir su propio camino. El camino en parte la ha escogido a él, así como Geto ha escogido su camino o su camino la ha escogido. El punto es que ambos ahora representan al Ying y Yang. Geto se plantea el por qué hace lo que hace, buscando la aprobación de quien. Después de descubrir el peligro de la raza humana, comienza su desprecio, su camino, como ya habíamos explicado al inicio del video y también se representa visualmente con ambos caminos. El incidente de Amanai solo fue el principio y el detonante para que el destino haga lo suyo, ya que no será la única víctima que orille a estas ideas en Geto. Dicen que no hay peor virus que una idea bien implantada en el cerebro. La película de Inception de Christopher Nolan va precisamente acerca de eso. Como hay ciertas ideas y experiencias que terminan por ser el punto más pesado de nuestros pensamientos, atrayéndolo todo como un agujero negro. Como dije, no es que Geto estuviese súper enamorado de Amanai, pero la idea se implantó muy profundo en su alma, en su espíritu, un elemento importante dentro de la obra. ¿Qué es el espíritu y cómo alimenta al cuerpo o el cuerpo se alimenta de éste? Es energía, es algo que no podemos ver, pero sí sentir y está ahí. El cierre de este flashback que nos llevó hasta el 2007 termina precisamente con lo que inicié el video, cuando Geto y Satoru terminan separando sus caminos y cada uno yendo por el camino opuesto del otro. Hasta el cabello, blanco y negro, me parece que representa al yink y al yank. Y es que, aún así, los supuestos se atraen. A pesar de tener caminos distintos, el mundo es el mismo, y ambos se seguirán cruzando. Satoru termina por adoptar al hijo de Toji Fushiguro, que es Megumi, el otro protagonista secundario, digamos, de la obra. O bueno, hasta el momento, compañero de los tres protagonistas junto con Satoru. Sin duda, esta introducción es bastante buena. Después de dos años, uno vuelve a quedar enganchado con la trama y pues nada más que agregar. Ya iré hablando de lo ocurrido en los episodios 6 y 7. Suscríbete que continuamos.